Bueno, pues buenos días, nuevamente bienvenidos a la Universidad Autónoma de Metropolitana, al último día de la Semana Mundial del Espacio. Hoy el tema es la divulgación de los escritos en el espacio, y en particular cómo se han hecho llegar algunas de estas cosas que se han visto desde allá afuera, de la Tierra, gracias a la tecnología espacial, por parte de la Agencia Espacial Mexicana y agencias internacionales que colaboran con las que colabora la Agencia Espacial Mexicana. En este sentido, hace unos días la agencia organizó un encuentro de jefes de agencias espaciales para hablar sobre lo que las agencias de Sistema de Estudura han observado, en particular en materia de cambio climático. Se han podido observar fenómenos que sin esa tecnología espacial sería prácticamente imposible observarlos. Y para hablar de ello, están con nosotros dos alumnos de la Universidad Autónoma de Metropolitana, que participaron, asistieron a este encuentro de jefes de agencias espaciales internacionales, en el encuentro de la discusión sobre cambio climático. Entonces, sin más ni más, los dejo con ellos. Les quiero nada más que por favor se presenten. Gracias, con permiso. Buenos días, mi nombre es Carla Valencia. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de asistir a la comuna que se dio. Bueno, se denunció a mi compañera. Ariel, también estuve ahí. Bueno, el nombre en sí del evento fue Conferencia Internacional y Cumbre de Jefes de Agencias Espaciales. 2015 se dio los días 17 y 18 de septiembre de 2015. Bueno, en lo personal, asistí gracias a la comunicación que se le dio por el doctor Raúl Alba. Él nos dijo que había determinado número de becas, 100, si no mal recuerdan, había 100 becas para los estudiantes que estuvieran interesados. Entonces, bueno, pues nosotros somos uno de los afortunados que nos interesó. Y bueno, el día 17 de septiembre nos dieron la recepción. Hubo gente de la CONAVIO, de la UNOSA y de la NASA, quienes nos estuvieron presentando y dando, bueno, explicando qué era el cambio climático. Y nos presentaron varias imágenes. No sé si quieras agregar algo. No te olvide. Bueno, presentaban algunas imágenes durante la presentación. Una imagen satelital completa de la Ciudad de México. Presentaron las cosas que se pueden conseguir utilizando herramientas satelitales desde el espacio para el beneficio de los que estamos en la Tierra. Una de esas imágenes mostraba el hundimiento en la Ciudad de México. ¿Qué zonas de la ciudad están sufriendo mayor hundimiento debido a la explotación de los mantos acuíferos? Porque la ciudad en la que estamos está cimentada sobre un cuerpo acuífero que nos estamos acabando. Y ahí se ve que tanto se ha hecho el hundimiento del suelo después de la extracción de agua. Curiosamente, las zonas más afectadas por el hundimiento son las zonas donde hay mayor nivel de marginación social. Las zonas más apartadas de los centros que tienen mayor acaparación del recurso natural. Bueno, otra de las imágenes que nos presentaron también fue por uno de los miembros de la NASA, que fue en representación, fue un mapa completo del planeta y el calentamiento en el 2009, si no mal recuerdo, estaba la imagen por ahí, pero no se veía. Esto debido a las emisiones de CO2, y bueno, sí se veía bastante rojo la parte de que es Argentina, Chile, Brasil, todos esos lugares donde están más industrializados, y ya no se veía tan clarito como, bueno, lo viéramos hoy, digamos, naranja casi, ¿no? Y en esa imagen sí se veía bastantito rojo, en cómo el calentamiento creció, digamos, la temperatura aumenta, la de la Tierra. También nos explicaba que, si no mal recuerdo el dato, nos decía que había aumentado un metro el nivel del mar, por ese mismo calentamiento. Entonces ya casi los polos ya no estaban con hielitos, digamoslo así, ya estaban más descongelados. No sé si quieres averiguar algo de la excepción. ¿Sí? Bueno, en la siguiente imagen, les muestro la serie de conferencias que nos dieron. Fueron cien sesiones a lo largo del día, pero bueno, estuvieron divididas tres en un principio y las cuatro últimas al final. En medio hubo así como plan launch. Yo a lo personal me interesé en la primera sesión y en la séptima sesión, pero bueno, voy a decirles de qué trataron las sesiones. La primera sesión estuvo con, bueno, hubo varias conferencias referentes al sistema de monitoreo de carbón. La segunda fue referente a terremotos y desastres en la Tierra. La tercera, monitoreo remoto de la Tierra. La cuarta, agua y tiempo. Bueno, esos son los temas. En la quinta sesión, hablaron de cambio climático. En la sexta, hubo gestión de desastres. Y en la séptima, el espacio en apoyo de las personas. Y bueno, en el caso de la primera y la séptima, en la primera, el sistema de monitoreo de carbono. En la siguiente diapositiva les muestro qué fue más o menos los temas que abordaron. Bueno, uno de los temas fue el uso de satélites para el seguimiento de los tratados del clima. Lo que nos mencionaban ellos es que en noviembre y diciembre van a tener una junta entre todas las organizaciones en París. ¿Qué? COC-21. Sí, COC-21. Para ponerse de acuerdo y generar algo de tratados en torno al cambio climático. La segunda, el segundo tema fue la emisión Microcard. Es una iniciativa de la CENES para el seguimiento de las emisiones del CO2. Lo que está en la imagen es lo que nos presentó el ponente. Es un dispositivo para detectar esas emisiones de dióxido de carbono. Ellos ya lo están midiendo. Nos mostraban más gráficas. La información nos la dieron. Si ustedes están interesados, podemos compartírsela. Toda la información referente a las sesiones, no todas las dieron, pero sí la mayoría. Entonces, cualquiera de las sesiones que les interese, ustedes nos pueden pedir la información y nosotros se las compartimos. Esto es un breve, digamos, acercamiento, una visión de lo que nosotros entendimos y lo que nosotros vimos. El ruido de la información en la negociación climática es otro de los puntos que se abordaron y también la observación de la Tierra mediante satélites. Todo esto fue para ver el monitoreo de emisiones de dióxido de carbono. ¿Algo quieres alentar en esta parte? Bueno. Y la siguiente sesión, que sería la 7, que fue a mi interés en particular, se vieron aplicaciones espaciales, el cuidado en el espacio, la estrategia para desarrollar la medicina espacial en México y el sistema espacial en beneficio de la Tierra. Esa imagen que está ahí es de la ponencia de estrategia para desarrollar la medicina espacial en México. Entonces, bueno, también nos dio muchas explicaciones sobre lo que se está haciendo, los programas, los tratados, que están ellos proponiendo para mejorar el desarrollo de sistemas satelitales y que nosotros podamos predecir más adelante el funcionamiento de todo este cambio climático. ya es todo lo que puso en las diapositivas. En el segundo día ya habíamos tratado todos los temas sobre las tecnologías disponibles. El segundo día, entonces, fue para decir qué medidas estaban adoptando las naciones unidas en esta cumbre de agencias espaciales para enfrentar el problema. Ya habían dicho que los satélites funcionaban como una herramienta para medir las emisiones de dióxido de carbono, en dónde hay mayor concentración, qué tan grave es, y poder hacer proyecciones a futuro de qué se espera del problema. Y el resultado, además de ser muy desalentador de lo que se espera en el futuro sobre el problema, parece que la solución se está tardando demasiado. Y es que todos los países están de acuerdo en que se tiene que hacer algo, pero no están muy dispuestos a compartir la información que están obteniendo de eso. Hubo participaciones de otros compañeros que les preguntaban a los ponentes sobre la información que están obteniendo ahí, qué hacían para compartirla y difundirla. Y dicen que es muy difícil pasarla a la información pública por los derechos de propiedad intelectual, por los problemas de seguridad nacional. Se estaban centrando en que un problema ambiental lo estaban atacando de manera política y económica. La Agencia Espacial de Alemania era la que más defendía los derechos de autor y es que ahorita están trabajándose de una manera un poco más administrativa, casi empresarial, que un apoyo nacional hacia los habitantes. Por otra parte, además, tenemos la NASA, que es una organización, pues es de Estados Unidos, pero se apoya con muchas otras organizaciones internacionales, que le está echando mucho interés a esto del cambio climático, pero por otra parte, el gobierno de su país no parece estar muy interesado a combatir el problema. Su mismo presidente ha dicho que aunque hicieran un intento de evitar hacer tantas emisiones, no lograrían una gran diferencia. Y aunque es verdad que la disminución de emisiones por parte de Estados Unidos no cambiaría demasiado las cosas, Estados Unidos se ha mostrado como un país que sirve de ejemplo a muchos otros países en el mundo. Entonces, es lamentable que un país que podría marcar una diferencia poniendo un ejemplo contra los demás todavía no esté haciendo eso. Por otra parte, está otro país en Europa, no recuerdo, siempre confundo entre Suecia y Suiza. ¿El de la bandera roja con la cruz blanca? Ese. En ese sí están adoptando ya estrategias para combatir el cambio climático, utilizan la tecnología satelital incluso para apoyar a su sector agrónomo. Tienen tractores que se manejan solos utilizando GPS para aprovechar mejor las lluvias y todo eso. Y ahí hasta los felicitaron, les aplaudieron que ellos hubieran sabido compartir esa tecnología y utilizarla en beneficio de los sectores productores de su país. a diferencia de otros países que no siendo un país, bueno, más bien, que siendo países que pueden ponerle ejemplo a los demás, no lo han hecho y habiendo países tan buenos que podrían poner un ejemplo, los demás no los copian. entonces ahí hay un problema pero no es un problema tecnológico, es un problema administrativo. Hasta Nicaragua, Panamá, todos esos países que tenemos hasta el sur de Sudamérica ya estaban lanzando satélites, por lo menos su primer satélite ya está ahí o en planes de mandarse al espacio. Ya tienen entonces sus satélites y todos ya quieren mandar aparatos y demostrar que son poderosos, que tienen tecnología, pero está complicado todavía el asunto en cuanto a acciones que deban tomar para arreglarlo. Yo creo que aquí Adil tiene un muy buen punto, que es el entorno administrativo. Muchos países no dejarían que su economía bajara, disminuyera, por ponerle atención a un asunto que para ellos no es tan relevante. En este caso, pues lo del cambio climático. Muchos, o sea, si nosotros salimos y preguntamos qué saben del cambio climático, mucha gente no sabe. Incluso las primarias, cuando ayer no saben los niños qué es este cambio climático, qué es calentamiento global. Todavía no se cree el hecho de que la Tierra se esté calentando demasiado. Entonces, pues eso sí afectaría de alguna forma el de qué tanto dinero están invirtiendo en esos satélites. Entonces, a lo mejor ellos no quieren invertir. Eso puede ser la posibilidad. Entonces, por eso no están poniendo atención en esos temas que a todos nos están afectando y que el ser humano también es muy responsable de lo que está pasando. entre las cosas que estaban poniendo ahí sobre por qué estamos haciendo exploración, investigación espacial y todo esto, empezó por razones económicas, de salud, políticas, educacionales. Hay un montón de cuestiones por las que empezaron a desarrollar ese tipo de tecnología. Originalmente, también empezó por la Guerra Fría, de ver quién llega primero al espacio y desde el espacio te mato y así fue cuestiones bélicas. Ahora, otra cuestión que es bastante importante para que puedan empezar a desarrollarse estas cosas y que lo manejaron como un punto aparte, pero especial, es la curiosidad. si no hubiera tenido curiosidad por ver qué había allá afuera y mandar cosas y a ver qué funcionaba, no es tanto qué fines le puedo dar sino más qué hay allá. Entonces, la curiosidad es un factor clave para el inicio del desarrollo de ciencia espacial. Ahora, recientemente tuvimos las fotografías que se le tomaron a Plutón por parte de la sonda New Horizons que salió hace varios años ya de la Tierra pero hasta hace poco llegó ahí, tomó las fotografías que se les mandó. No había imágenes sobre el planeta que fueran tan tan precisas. Había un dibujo hecho por alguien que se imaginó cómo sería con una fotografía ya hecha, con características que se le habían dicho que había y todo esto, pero fue uno de los tantos proyectos que se han hecho de mandar algo allá y a ver qué pasa. Antes también se había mandado otra sonda del Voyager que lo mandaron a ver qué hay por allá pero además le pusieron música del mundo, le pusieron un saludo en varios idiomas, le pusieron un mapa de dónde está ubicada la Tierra pero en cuestiones espaciales no es esta es la Vía Láctea que estamos aquí sino que pusieron ahí qué tan cerca tenemos las estrellas de neutrones para que si alguien identifica esta es una estrella de neutrón por ahí voy a llegar pusieron figuras geométricas para que digan pues pudieron desarrollar geometría saben que es un círculo entonces es enviar cosas allá por curiosidad para ver qué nos encontramos y ese factor de curiosidad desafortunadamente no está muy fomentado por las autoridades o por las personas que podrían fomentar la curiosidad sobre estos temas cuando empezó lo de la carrera espacial los los primeros personas que salieron al espacio Yuri Gagarin si se hacía un poco más de campaña todo en televisión era el espacio pasaban programas como Astro Boy que ahí tenemos un dibujo un robot espacial había comedias como Mi Bella Genio donde el protagonista bueno el coprotagonista era también un astronauta los de Fox Bonnie también se estudian a los joetes salió Marvin el marciano era todo así estaba lleno de cierta información que le llenaba a la gente de curiosidad a ver qué onda que hay por allá siguió pero ahora la curiosidad más bien se va por cuestiones fantásticas tenemos Evangelion están los hombres de negro son cosas así de ay los extraterrestres todo fantástico ya no es tanto de la exploración ver qué tanto hay ver qué podemos aprender ya es imaginar que también es muy buena herramienta la imaginación para proyectar lo que podemos hacer en el futuro pero no están fomentando la curiosidad para fines de investigación entonces bueno incluso aquí tenemos cuatro personas de audiencia hay muchos por allá que no están pasando su hora libre aquí o que no preguntaron también por las vejas de la agencia espacial que estuvo dando para este evento nosotros que estamos aquí en la licenciatura dependiendo o más independientemente de la división en la que estemos de lo que nos vayamos a dedicar todos nosotros manejamos un entorno social que no está completamente relacionado con nuestra actividad en que estamos estudiando en ese entorno nosotros que tenemos cierta información sobre lo que hay tenemos en cierta parte también la obligación de difundir esa información no para presumir un conocimiento sino para hacer que la gente se entere lo que hizo el profesor Alba al comunicarnos con la beca era para que los que tuviéramos el interés pudiéramos ir aprender y ahora estamos comunicando porque los que estaban ahí ya hicieron aprendieron y fueron a comunicarnos a nosotros juntaron estudiantes de universidades para que fueran de público pero si el factor importante para ellos que lo señalaron aparte como algo importante era la curiosidad no debieron empezar buscando asistentes universitarios para el evento porque nosotros que preguntamos ya tenemos esa curiosidad de enterarnos de esas cosas y lo vamos a buscar y nos vamos a enterar deberían hacer un evento tal vez igual no con los líderes de las cumbres pero si con personas que se enteren de eso pero con niños para que desde edades tempranas les fomenten una curiosidad sobre la investigación espacial y entonces ellos cuando empiecen a estudiar lleguen a licenciaturas o a algún puesto de poder en caso de que lleguen a tenerlo aunque ahorita nuestros gobernantes luego no tienen ni la primaria pero que lleguen a algún lugar encargado de tomar ciertas decisiones sobre dar presupuestos sobre diseñar un proyecto de investigación espacial puedan hacerlo lleguen informados y sientan la necesidad de ver que se puede conseguir con el espacio porque no es nada más una herramienta de ah si ahí están y nos sirve y nos dan el pronóstico del tiempo a cinco días en el futuro con la aplicación de la Conagua sino que hay cualquier aplicación que se le puede ocurrir a uno el futuro de la investigación está afuera ahora están empezando los temas sobre la astrobiología vida afuera de la tierra hay investigaciones sobre qué tanto pueden aguantar los astronautas afuera de la tierra qué les pasa cuando no están aquí porque al no haber gravedad los huesos bajan la densidad un montón de cuestiones crecen de hecho los primeros trajes espaciales les quedaron bastante justos porque los tomaron para medidas de la tierra salen ellos crecen y están todos así apretados entonces tienen que desarrollar nuevas tecnologías para aprovechar y pues todo lo que venga en el futuro es para la investigación espacial entonces la curiosidad es importante pero es importante fomentarla desde edades tempranas para que en el momento que esas personas con curiosidad temprana lleguen a madurar puedan enfocar lo que están aprendiendo ahí nosotros tú estás estudiando también de biología experimental entonces este hay mucho campo todavía aquí en la tierra pero también hay mucho más por investigar afuera en especial con estos temas de la astrobiología y demás cosas no sé algo más que quieras decir pues sí de nada más bueno y interesar como ya decía a los niños porque no están cerca de este y yo tocaba el punto importante sobre nuestros gobernantes que no tienen la primaria este y no se interesan sobre este tipo de acontecimientos que suceden alrededor de nosotros entonces sí sería lo mejor importante que hubiera alguien un diputado o un senador que aprobaran leyes que se sentaran en una mesa de debate y que ellos discutieran sobre el tema climático sobre el espacio sobre qué se puede hacer destinar un presupuesto específico para la agencia espacial y que solo la gente como ya lo decía él que la agencia espacial también abra las puertas y de esta información la comparta no solo con nosotros sino también con la gente que no sabe que no tiene conocimiento ni siquiera de qué es cambio climático en qué vivimos a lo mejor mucha gente pues dice voy a arrancar una plantita y no pasa nada entonces sí también sería interesante juntar a más gente divulgarlo que no nada más sea por medio del doctor Raúl que también sea por otros medios no sé que pongan un anuncio en la televisión muchos ven televisión ajá que pongan un buen presidente que diga a lo mejor en su discurso no pues asistan a tal conferencia en la televisión muchos están apegadísimos a la televisión hay mucha gente que ya fuera apegadísimos a la televisión a lo mejor convendría colocar un anuncio sobre la agencia espacial mexicana y sobre lo que ofrece también tengo entendido que la agencia tiene las herramientas para proporcionarnos a nosotros hacer el servicio ahí hay pues gente de muchas licenciaturas que pueden hacer su servicio ahí no nada más teología experimental había por lo que yo me metí a investigar en la página gente de diseño editorial gente de comunicación ciencias políticas para que no solo digamos estamos en ciencias naturales ciencias biológicas ciencias de la salud nos interesemos por estos temas sino también la gente de ingeniería la gente de ciencias políticas a lo mejor que puedan aprobar más adelante una reforma en la que pues ya no estemos emitiendo tanto dióxido de carbono esa podría ser una opción bueno ya llegó el doctor a ayudarnos a los que nos estamos atorando no van bien van bien este evento de la semana mundial del espacio es un evento que convoca la organización de las naciones unidas desde hace varios años y en México en descargo de los diputados senadores que mencionaban ustedes hace un momento debo citar que afortunadamente en México por fin se está llevando a cabo la semana mundial del espacio desde hace dos años desde 2013 gracias a un diputado un diputado que no coincidentemente simplemente llegó ahí porque lo invitaban como candidato llevando a un partido él es el divulgador de la ciencia es el diputado Ebro Martínez que por cierto ya terminó su su legislatura por ser una correspondiente a tres años que se da la diputación de la Cámara de Diputados y él como divulgador de la ciencia se incorporó a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara y logró desde ahí impulsar algunas acciones entre esas la primera semana mundial del espacio en México en octubre de 2013 en la cual se organizaban conferencias mesas redondas se invitó a estudiantes de universidades participaron algunos alumnos de la UAM en algunas de esas mesas desafortunadamente coincidió con unas fechas en las cuales la Cámara estaba tomada por uno de tantos milines y hubo algunos problemas logísticos pero sí se pudieron y realizar varias actividades un par de profesores de la UAM dieron charlas ahí a los asistentes estuvo bien y hubo actividades muy motivantes la doctora Amanda es una ingeniero experto en telecomunicaciones pionera en el mundo y en México en el uso de la tecnología espacial para servicios médicos a distancia es la rama de la ingeniería de la telemedicina autora de la infraestructura con la que se pudo llevar a cabo la primera telecirugía en el país ya hace más de 10 años hace más de 10 años que se operaba un paciente en Chiapas con cirujanos en la ciudad de México y salió todo bien afortunadamente ella que incluso ayer nos dio un taller aquí en la universidad como parte de la semana del espacio en esa ocasión en la Cámara de Diputados coincidió que pasaba la nave Juno que envió la NASA años anteriores para explorar próximamente Júpiter en una trayectoria de vuelo que aprovecha lo que se llaman pasadas o flybys cerca de planetas para con el jalón gravitacional les dan como cuando juegan coleadas una ventona fuerte aumenta la velocidad acelera a esas naves y ahorra combustible entonces por esas fechas de octubre de 2013 pasaba Juno cerca de la Tierra para aprovechar la gravedad terrestre y decidió un empujón más fuerte para poder llegar con mayor aura de la Tierra y Júpiter próximamente pues Amanda tuvo la ocurrencia le comentó al diputado Martínez que sería factible bajar señales de la sonda espacial a través a través de algunas antenas que ya instalaron en la Cámara de Diputados y verlas en pantalla con el público y decodificadas para ver la información que estaba enviando la sonda a los ingenieros encargados de la misión en el laboratorio de producción en California entonces aunque la información era para los ingenieros de la NASA aquí la gente en México pudo verla y no es muy complicado también en esas líneas tenemos ya chicos de la Instituto de Ingeniería Eléctrica que ya están trabajando están estudiando esos temas y están ya diseñando equipos para ese tipo de actividades para descargar señales satélites pueden ser señales de imagen de radio de imágenes televisivas lo están haciendo precisamente en la carrera de Ingeniería Eléctrica y en el Postrado en Comunicaciones como estas estamos explorando el desarrollo de más áreas que incidan o que usen ciencia de tecnología espacial en la UAM y como bien dicen los chicos eso es importante pero es más importante llevarlo allá afuera por eso es que me permití acercarme a la mesa y compartir con ustedes esas nuevas imágenes que he encontrado caminando por la calle y asomando a ver qué encuentro porque sí hace 50 años cuando estaba en hoja la carrera espacial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos para ver quién era más machote y ponía el satélite más pesado en el espacio y como bien dijo alguien también te puedo arrojar una bomba y te puedo matar que fue el motivo realmente que llegó a los lanzamientos espaciales la guerra fría pero las Naciones Unidas en aquella época invitaron a los países a hacer algo pacífico y fue que finalmente se lanzó el Sputnik en 1957 el 4 de octubre por eso se lleva a cabo la semana del espacio del 4 al 10 de octubre de todos los años algo que hicieron no la Unión Soviética en ese momento pues sí los Estados Unidos cuando después de que se dan cuenta que los rusos lo están ganando el presidente Eisenhower creó la NASA y una de las primeras acciones que hace la NASA es empezar a difundir a divulgar a nivel público lo que ya estaban haciendo las fuerzas armadas norteamericanas de crear cohetes no decían que eran para poner bombas de hecho también estaban haciendo exploración espacial suborbital y un poco más porque les interesaba también a lanzar gente al espacio tal vez militares para lanzar bombas pero dentro de todo se fue desarrollando de manera un poco accidental quizá por curiosidad investigación médica investigación espacial investigación terrestre y para comenzar a los diputados norteamericanos para que se puedan tener presupuesto al gobierno y a la NASA siguiente agencia espacial la NASA empezó a divulgar por diferentes medios lo que querían ser aprovecharon incluso algo que ya Bernardo Brown estaba haciendo con Walt Disney en la década de los 50's estaban haciendo algunas caricaturas déjenme ver por aquí tengo algunas caricaturas un dibujo una caricatura ese se supone que es Nicolás Copérnico de una caricatura es el programa del viejo programa de Disneylandia de los 50's es una caricatura que se llama Marte y más allá hay otra que se llama el hombre en el espacio hay varias que en la década de los 50's antes del Sputnik ya estaba haciendo Disney con dibujos animales entonces ahí habla un poco de la curiosidad por el espacio por el cielo por viajar al espacio y por eso sale Copérnico cuando se fue en la década de los 50's Disney y esto fue hace unos meses en la megacomercial bueno en la megacomercial mexicana estaban haciendo una promoción que quiere ser de grande es astronauta hace 50 años los niños querían ser astronautas y algunos lo lograron en los países donde había estos programas incluso hasta en México tuvimos un astronauta en los años 85 por ahí tenemos la fotografía del doctor que fue astronauta de manera un poco occidental el poner estas imágenes como esta y esta es el abordar ya lo que sería el impacto de la divulgación del espacio a través de medios de caricaturas a través de medios sencillos y eso hace que este concepto permee a la sociedad y genera cultura cultura espacial hay una inserción de temas diversos en las sociedades y ahí se va viviendo por ejemplo a través de museos como Muntef que hace programas de divulgación para niños el año pasado junto con la UAM se promovió el año de Copérnico y yo siento una serie de actividades al respecto al mismo tiempo que hacen otras actividades como el fomento a la buena nutrición etcétera pero son formas en las cuales se logra ir permeando hacia la sociedad y se genera una cultura sobre algún tema tenemos cultura literaria México tiene pocos premios Nobel tiene tres uno es en el premio Nobel de la Paz por alguien que trabajó en Naciones Unidas un mexicano que trabajó en Naciones Unidas por su vida en el premio Nobel de la Paz un Nobel de Literatura y más para acá un Nobel de Ciencia entonces el primero fue en Literatura no en Ciencia el Nobel de Química del Dr. Morina fue posterior al Nobel de Octavio Paz en Literatura entonces podemos hacer que esto llegue de manera atractiva a la gente la imagen original de la sonda marciana es de NASA la imagen original de Marvin es de Warner Brothers y la composición es de un servidor además viene hoy ad hoc al tema hay una forma en la cual en estos días se nota un cierto interés en la gente en empresas para tocar los temas espaciales esto es una acompaña a mi mujer a comprar unas telas para hacer cortinas y me topé con esa ese estampado una tela en la tienda ese y este esto es un poco más celeste pero sigue siendo lo mismo y eso directamente de astronautas una tela de astronautas no necesariamente para niños yo era para mi sábana pero para mi cortina entonces esto es una de muchas formas en las cuales podemos ir compartiendo diferentes temas que sean de importancia en el conocimiento de la sociedad bueno por ejemplo está ahí Pluto que es el nombre en inglés de Plutón Plutón fue descubierto antes de que Disney dibujara al perro de hecho le puso el nombre del planeta al perro bueno entonces pensaba que era planeta actualmente ya no sabemos que caramba es hay más un astrofísico que llegó a saludar a Plutón a Plutón y un biólogo que llegó a saludar a Plutón son formas en las cuales podemos llevar el conocimiento a la gente divulgar eso es divulgar y no tiene que ser uno un científico serio vean la doctora Aileen James investigadora en jefe de un proyecto de la NASA y le gusta el pelo de colores como a varios de ustedes les gusta el pelo de colores y otras cosas digo lo que importa es dar a conocer por ejemplo que uno de los alimentos que consumen de manera muy importante en la Estación Espacial Internacional cosmonautas rusos astronautas norteamericanos japoneses alemanes canadienses son tacos a la mexicana un alimento de reglamento en la Estación Espacial es la torre porque en 1985 cuando el doctor Ney viajó al espacio en el transporte espacial como parte de la misión de lanzamiento del satélite mexicano Morelos 2 bueno de bandera mexicana construido en los Estados Unidos Morelos 2 a él se le ocurrió llevar como parte de su alimentación de su dieta para la misión de una semana quizá porque le da de nostalgia se le ocurrió llevar amaranto y tortillas amaranto y tortillas son alimentos secos el amaranto es muy rico en proteínas la tortilla es muy rica en carbono y en calcio y a diferencia del pan no se esmorona y en caída libre lo que llamamos gravedad cero o microgravedad cuando está todo frotando en el espacio si tomas una galleta y la rompes todas las moronitas empiezan a frotar se meten por la nariz por los oídos o se van hacia los equipos como el de los Simpson que las papas fritas vuelven hacia el tablero si entonces eso hay que evitarlo por eso es que se llevan alimentos en pasta que son asquerosos o se llevan alimentos confinados en bolsas herméticas y en la misión del doctor Nelly descubrió la NASA que la tortilla es fabulosa actualmente y por ahí hay un video de la NASA a de los que toman cuando llegan las actividades que hacen los astronautas en la estación espacial se pasan incluso de televisión abierta o por internet las misiones los despegues de los cohetes de carga de las naves tripuladas cuando llegan los cohetes de carga a la estación se acoplan y los astronautas empiezan a descargar hay por ahí un video que ustedes pueden ver donde se ve que están un astronauta japonés y dos norteamericanos sacando la carga y de repente ven un paquete les brillan los ojitos lo abren y dicen ¡tortillas! y hasta las sacan y las muestran a la cámara para que se vea claramente son tortillas además al estilo chihuahua grandotas no como las de Tapos al Pastor que son chiquitas creo que debemos estar presumiendo la tortilla a los mexicanos que es alimento oficial del espacio y poca gente lo sabe en México hay una misión de estudio atmosférico es una nave que se llama por las siglas le ponen los nombres por las siglas de lo que hace es una misión que se llama Cats se les ocurrió hacer una caricatura pues Cats en inglés es gato y dibujaban el satélite como es una sonda que está estudiando ahí y dibujaban una cara de gato y con esto hace publicidad la NASA para atraer el interés del público que finalmente son los votantes que allá deciden quién llega a la cámara de representantes o a la cámara de senadores y es es eficiente es veraz por eso es que la agencia espacial mexicana ha estado participando con diferentes instancias del gobierno como la fuerza aérea mexicana en llevar a cabo actividades que sean llamativas y que permitan llevar información o conocimiento a la gente este año se llevó a cabo la primera feria aeroespacial por un aniversario de la fuerza aérea mexicana y en esa participó la agencia espacial mexicana como organizadora e invitó a la UAM para que divulgaramos lo que hacemos de planes de estudio de licenciatura y de postgrado entonces ahí nos invitamos nos dio un pedacito donde están y mostramos ahí lo que se alcanza a ver arriba a la izquierda donde está la mesa se ve una pantalla y atrás se ve una cosa blanca así como una varilla es una antena una antena diseñada por profesores y alumnos de aquí de la División de Ciencias Básicas de Ingeniería que es una antena robótica se puede dirigir a distancia para que apunte hacia donde percibe mejor la señal para lo que se requiere esa antena entonces fuimos a presumir ahí a la fecha espacial lo que hace la UAM en materia de educación de ingeniería y de otras licenciaturas de hecho hablamos de los planes que en general hacen la UAM que pueden tener o tienen incidencia en la actividad espacial en México dentro de eso también la agencia la licenciada Michelle Grandarillas lo puso en Twitter ahí que estaba participando la UAM en la Feria de los Espacios de México de 2015 organizada por la Secretaría de la Defensa la Secretaría de la Defensa a su vez muestra lo que está haciendo lo que está desarrollando que alguna de esta tecnología está hecha en México por ingenieros mexicanos que algunos de ellos son por ejemplo regresados de la licenciatura de la Ingeniería Aeronáutica del Politécnico para que la gente lo sepa en la administración federal pasada se compraron tres satélites nuevos para ponerles bandera mexicana el Bicentenario el Centenario y el Morelos 3 el Bicentenario se puso en órbita en diciembre de 2012 con un cohete Ariane desde la arena francesa es no lo tengo este es la maqueta del cohete que lanzó el día 2 de octubre pasado al Morelos 3 que son satélites de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y este bueno están las maquetas de los satélites este tal vez alcancemos a ver el que hizo este debe ser el Morelos 3 lo que puso en órbita órbita este es el Bicentenario es el que puso en órbita de Ariane a los peces y este este es el cohete protón que se estrelló en Siberia llevando al Centenario en abril me parece este año lo lanzó y falló el cohete todos los cohetes pueden fallar la tasa de falla de cohetes es del 50% o sea es una industria de muy alto riesgo y es pero es necesario estos son carteles que presentó la Quince Pacidad Mexicana para mostrar lo que está haciendo ah miren este cohete Ariane francés con el que se lanzó en Bicentenario en los B12 este es el stand de la sección de medicina del espacio que lleva a cabo la Quince Cación Mexicana así hacen trabajos en materia de medicina espacial de medicina espacial y medicina a distancia de hecho generalmente de salud y más allá cibersalud incluso porque abarca todo lo que es es un proyecto de la Quince Espacial y este es el stand de la revista de divulgación de la ciencia espacial de la Quince Cación Mexicana es una revista electrónica ustedes la pueden ver en internet busquen haciaelespacio punto org y ese es el portal de la revista oficial de la Agencia Espacial Mexicana publica artículos de divulgación y artículos un poco más especializados en diferentes temáticas en materia de biología de astrobiología de economía del espacio todo lo que tenga que ver con el espacio y en palabras del doctor Javier Melieta director de la Agencia Especial Mexicana el espacio lo abarca todo tiene unos granos objetivos de la Agencia Espacial Mexicana aquí tengo otras imágenes que me voy encontrando al camino por la calle y encontrar que hay hay una cultura así que subyace sobre el espacio y no es nueva vean estas y vean así como algo antigua es un de hecho es un cuadro de una empresa que hacía publicidad de la de los 40 50 todavía de los 60 y 70 es publicidad calendarios y agendas y esta se llama la coqueta lunar fue elaborado fue usado para estas fines de publicidad es un óleo sobre lienzo entre 1956 y 1962 antes del lanzamiento de Sputnik y ya después del inicio de la era espacial este es un cuadro de 1931 sobre lienzo misión realizada también de la misma empresa que hacía calendarios creo que la empresa ya no insiste pero hacía calendarios y agendas todo galas de México creo que esto obviamente ya es durante la época de las misiones Apolo esa no tiene título es de mediados del siglo 20 y lo que vemos son imágenes alegóricas al espacio eso era cómo permeaban en esas épocas la cultura espacial en la gente estaba muy 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 y recientemente caminando yo por el centro buscando a veces material para clase material didáctico me encontré esto en la calle de Victoria creo que es artículo 123 es una tienda que vende pinacos y cosas para sanitarios y vean cómo hacen su publicidad con un astronauta entonces hay una hay flotando en el ambiente un interés por estos temas y es por eso que es muy importante llevarlo más allá y no llevarlo a quienes ya saben o a quienes ya están interesados como ustedes que están estudiando alguna carrera de ciencias el reto verdadero de la divulgación de la ciencia no es llegar y darle una charla a niños en una escuela donde están atrapados en la escuela es bueno y es necesario pero no es lo más importante no es el mayor reto no es dar una charla en un club de astronomía o en un club de ciencias no ahí la gente ya casi la gente sean niños jóvenes adultos ya están ahí porque quieren ya lo conocían ya están aprendiendo y quizás saben mucho y pues está bien para intercambiar conocimientos pero no es ahí el público reto y más importante para el divulgador de la ciencia para el divulgador de la ciencia el público más importante es aquel que no sabe y que no está interesado y muchas veces no está interesado porque no sabe ese es el reto para alguien que quiera hacer divulgación de la ciencia vaya a dedicarse a eso de manera profesional o vaya a hacer una actividad complementaria a otras actividades profesionales ese es el verdadero reto el lograr captar el interés de alguien a quien no le interese que vea la importancia hasta para esa persona y para la sociedad de ese pequeño o gran campo de conocimiento los conocimientos y los cómos de llegar al conocimiento muchas veces en la educación y en la divulgación de la ciencia nos quedamos en compartir hechos típicamente en la educación de la ciencia los hechos de la ciencia los descubrimientos las leyes naturales y la segunda ley de Newton es F igual a M por A que padre pero como llegó Newton a eso los cómos de los cómos se llega al conocimiento cómo se genera el conocimiento son todavía más importantes que los hechos o los descubrimientos mismos porque el saber cómo se concibe o se construye el conocimiento le da el poder a la gente para construir su propio conocimiento y quizá conocimiento original para la humanidad eso es realmente hacer ciencia y es lo más importante en la divulgación de la ciencia captar a aquel al que no le interesa quizá porque no conoce y quizá lo más importante es que conozca el cómo para que lo pueda aprovechar para su propia vida y que quizá con lo que haga también contribuya al beneficio de la sociedad y como bien estaban hablando del gran tema y asunto y problema del cambio climático global en el cual estamos involucrados todos todos somos responsables todos somos co-responsables y por tanto todos debemos saber conocer y tratar de saber qué hacer y si no saber qué hacer imaginar y probar qué hacer para mitigar y tal vez revertir a mediano o largo plazo los cambios que estamos viviendo en materia climática en el global cada que encendemos una luz que usa electricidad que viene de alguna generadora que usa combustibles fósiles dióxido de carbono aunque sean biocombustibles está generando dióxido de carbono y ese dióxido de carbono se emite a la atmósfera y contribuye al cambio climático cada que en lugar de usar la lámpara que tiene su fuente de electricidad de una generadora de combustible a combustible fósil la usamos de una generadora que utiliza viento o luz solar fotovoltaica o fuerza hidráulica o alguna otra que no genere dióxido de carbono estamos contribuyendo a mitigar el cambio climático cada que llevamos este conocimiento a la gente que entonces sabe que puede conseguir puede buscar tecnología que ya existe y que puede estar a su alcance que mitigue la emisión de gases de invernadero esa persona estará contribuyendo a mitigar y quizá resolver el cambio climático pero si no lo sabe no lo va a hacer si lo sabe y entiende que se beneficia va hasta a buscar hacerlo es por eso que es importante llevarlo a la gente y llevarlo a la gente que no lo sabe y por eso los invitamos a que nos acompañen en esta aventura de descubrir el mundo desde el espacio gracias por su asistencia los invitamos a continuar a partir de las bueno antes ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? ¿algún jitamatazo? pues compártanlo con sus amigos con sus familiares lo mismo lo que estamos llevando a cabo la Universidad de la Metropolitana la Agencia Espacial Mexicana otras instituciones están colaborando con la misma en la generación construcción de cultura científica y en materia espacial en el país y lo podemos hacer incluso a través de cosas que son divertidas la divulgación debe ser divertida pero podemos hacer por ejemplo a través del cine tenemos hoy más tarde a las 12 del día la película Gravity que es muy educativa uno puede aprender qué no es la física viendo Gravity a las 12 horas en el Teatro del Fuego Negro y a las 2 de la tarde en el Performance Teatral el diálogo un diálogo entre Galileo y Copérnico aquí mismo en el Teatro del Fuego Negro a las 2 en punto el día de hoy y con eso cerraríamos la semana de la Universidad de la Metropolitana continúa mañana en otras sedes de la ciudad y del país revisen el portal de la Agencia Espacial Mexicana www.aen.mx o el sitio haciaelespacio.org que es la revista oficial de la Agencia Espacial Mexicana para que vean las actividades de la Semana Mundial del Espacio que siguen el día de mañana que es el último día de la Semana Mundial del Espacio por parte nosotros hoy terminamos con esta puesta en escena del diálogo y terminaríamos esta sesión matinal y primera del día ah hay una pregunta la página de la Agencia Espacial es www.aen.mx de Agencia Espacial Mexicana punto gov con B este B nada más que lo decían antes de alta B larga B grande B bueno este punto mx es la única página oficial de la única agencia espacial mexicana no acepten limitaciones y la página de la revista oficial o del sitio web de la revista oficial de la agencia es hacia el espacio.org revista electrónica de la agencia espacial mexicana de distribución gratuita entonces aprovechen y no les cuesta más que un clic entonces agradecemos su asistencia al teatro de fuego nuevo, los invitamos a regresar a las 12 del día para que vean Gravity y o algo más pues gracias, nos estamos viendo en las próximas gracias chicos